Hospital General de Springfield ¡Oh, qué odio tener puntadas en los ojos! ¡Estúpidos cuervos! No te enfades con los cuervos, Homero. No trataban de dejarte ciego. Solo intentaban beber los dulces jugos de tus ojos. Fascinante. Oiga, doctor, ¿hay algo que pueda hacer para calmar este dolor? Sí, hay un medicamento que es un tanto... controversial. ¿Y se aplica en el trasero? Me refiero a la marihuana medicinal. A la hierba como prescripción, el TCH tejano. ¡Oiga, yo no uso drogas! Homero, para tus ojos, el mejor tónico es crónico. ¿No tienes miedo, verdad? Tuve una mala experiencia con las drogas. Fue en aquel fin de semana dorado entre la escuela de verano y las clases regulares. Oye, Homero, ¿quieres fumar un poco de marihuana? Dicen que es una droga inofensiva. ¡Vaya, vaya! ¡Si son los Doobie Brothers! Oye, esconde la hierba, amigo. ¿Alfateas alguna droga, sargento Colmillos? Para mí, los 60 terminaron aquel día de 1978. Pero, Homero, no puedes dejar que una mala experiencia te aleje de las drogas. ¿Pero qué es la marihuana o mota? ¿No es ilegal? Solo para aquellos que la disfrutan. El uso terapéutico de la marihuana es legal en este estado. Además, te proporcionamos una pipa autorizada. ¿Quieres la del mago o la de la calavera? Veamos, aspire cuando sea necesario. Precaución, los objetos pueden parecer más comestibles de lo que son en realidad. ¿Qué está bajando por las escaleras? ¡Ah! ¡Es humo! Huele como la oficina del profesor de pintura. Smoke on the water Chon, 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 chon... They burned down a gambling house Came down with an awful sound Tengo ganas de un bombon y me lo voy a echar Homero, ¿estás fumando eso? Y ahora soy tu cómplice Podría ir a prisión A menos que declare en tu contra Mach, es para curarme los ojos Y es legal Podría caminar hacia el presidente Y echar humo en su estúpida cara de mono Y tendría que quedarse allí Sin poder hacer nada Marge, acabo de darme cuenta De que soy el ahora De la palabra ahora Si se lo cuentas a alguien te voy a... Cielo, me encanta que me llames Pero charlamos hace cinco minutos Aguarda, tengo otra llamada Aló Hola, soy yo Tengo a March en la otra línea Y ya me tiene fastidiado Oye, creí que no te gustaba su saxofón Es cierto Pero ahora con la medicina especial de papá Que tú jamás debes usar Porque arruinarías tu vida Dejemos que papá vea y oiga cosas mágicas Que tú no experimentarás ¡Jamás! Papá, es la una de la mañana Y ya no tengo saliva Anda, ese saxofón sería una excelente pipa Y ya no tengo que hablar de papá Y ya no tengo que hablar de papá